Ahora, pues la vida solamente te permite venir un solo día. Ahora, es un día muy especial. Este premio también es muy especial para mí porque lo gané con el Día de la Bestia. Entonces, volver a estar aquí con balada, pues para mí significa mucho. Significa que balada, de alguna manera, es un regreso a un pasado, como dice la canción, ¿no? A un pasado que abandoné y que estoy disfrutando. Y que lo reconozcáis, pues es algo muy especial para mí. Y por último, pues agradecer a estas dos personas que tengo aquí el haberme dado la oportunidad de hacer esta película. Porque sin ellos dos hubiera sido absolutamente imposible. Muchas gracias. Aplausos.